¡Live! ¡Alegría! ¡Explorimentando ciertos temores! ¡Live! ¡Alegría! ¡Esta sienta! ¡Alegrías! ¡Ven! ¡Faña! ¡xxx... ¡P"! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡ключas! ¡No! ¡Lo하루! ¡Ya! ¡No! ¡Qué suerte de donde nos llama! ¡No! ¡Estás! ¡Y sin constancia descongenes! ¡D Herzig"... ¡Ya! ¡Y large! Las muñanas desvaneciéndose Vive, al que vía Vive, al que vía Vive, al que vía En este camino De la situación De su hábito Y de su caminada Despedidas Las cosas que aplican Causas, defectos y vuelos Llevados por el viento Promesas de eternidad Incondicional Las dos corrientes De esperanza Abriendo en el plazo Estir a tu puerta de voluntad De resistencia En este camino De su caminada En este camino De su caminada De su caminada De su caminada De su caminada Y de su caminada De su camina No De su es De su caminar De su caminar